San Mara Lobatón muestra toda su delantera en cumpleaños de su hija Siana y asiste en Brian Torres en vez de Jonah. San Mara Lobatón celebró a punta y canja el cumpleaños número 3 de su hija Siana. Este último 15 de noviembre la influencer decidió opacar a su hija con este atrevido outfit, un top muy escotado que deja ver mucho a la imaginación. Sin embargo ella igual se mostró sumamente empoderada como si a ella le hubiera costado hacer esa fiesta. A sí mismo quien sí se atrevió a ir al cumpleaños de Siana fue Brian Torres. Él mediante historias de Instagram publicó un video donde revela que está en el cumpleaños de Siana. Mientras tanto a Jonah le tocó felicitar a su hija mediante sus historias de Instagram. El último 15 de noviembre se celebró el cumpleaños número 3 de la hija de Samara Lobatón y Jonathan Orna. A la celebración acudieron sus hermanas Melissa Lobatón y Yanela Marquina pero no acudieron los hijos de Jefferson Farfán. La celebración se dio a cabo a tan solo cuadras de la casa de Melissa Kluge. Sin embargo ella y Jesús Barco fueron los grandes ausentes. Recordemos que en un pasado Samara Lobatón tampoco asistió al baby shower de su hermana Cayetana. Supuestamente porque su hija se encontraba enferma pero salió Jonah y en el programa de Amor y Fuego declaró que su hija se encontraba bien de salud. Todo esto corroborado por su propia hija quien le comentó que nunca había ido al doctor, no como lo dijo Samara en sus redes sociales. Y lo único que se evidenciaría es que Samara Lobatón nuevamente está peleada con su propia madre Melissa Kluge. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!